provincia que decide que no aparezca más esto en lo que son los acuerdos salariales que se hacen justamente en este caso con los docentes, pero sería también para los empleados públicos. Juan Monserrat, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, saludo a Miguel Planes aquí de Buenavista Radio. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Bien, bueno Juan, para que aclaremos un poquito, ¿cuándo comenzó a aparecer esta situación? ¿Fue una sorpresa para ustedes? ¿Y cuál es la situación al día de hoy para el mes de agosto con respecto a la cláusula gatillo? No, mira, nosotros vamos a cobrar en los próximos días el aumento salarial con la inflación de junio. En el mes de agosto vamos a cobrar con la inflación del mes de julio y en septiembre vamos a cobrar con la inflación del mes de agosto. Lo que hemos firmado con el gobierno es que hasta agosto, o sea, con los haberes del mes de agosto se va a respetar la cláusula y después tenemos que revisionar para ver cómo va la variable de recabación e inflación, que no va bien, digamos. Ya tenemos suficientes meses para dar cuenta de que la inflación está mucho más espiralada que la recabación, la actividad económica en el país y en la provincia. Hay menos compra de productos, las ventas minoristas bajan en los supermercados, hay desocupación, despidos, pérdida de puestos de trabajo, caída de poder de compra de los salarios, o sea, la recabación es tratada directamente de la actividad económica y si no hay actividad económica los estados nacional, provincial o municipales no cobran impuestos, por lo tanto se les produce un estrangulamiento en la recabación de los ingresos, tanto nacionales como propios. O sea, la situación es crítica a nivel nacional y a nivel de plan económico de Macri, que Areti lo apoya bastante, la situación es muy crítica y cuando uno ve los números que están publicados, son públicos los números de inflación y recabación, te das cuenta que la recabación está muy por debajo de las tasas de inflación. Juan, y con respecto a lo que puede venir a partir de esto, porque la cláusula de audiencia les permitía a ustedes, justamente ante estas variables, no perder el poder adquisitivo del salario y si esto desaparece, esto... Sí, bueno, va a pasar una situación muy parecida del año pasado, el año pasado también tuvimos que revisionar, porque efectivamente sobre el final del año se produjo el mismo estrangulamiento que ahora. Normalmente los gobiernos provinciales, en las finanzas provinciales, el primer semestre es más liviano que el segundo semestre, digamos, así que el año pasado también tuvimos esa situación, lo discutimos y lo resolvimos bien, y este año, bueno, seguramente se va a plantear un escenario muy parecido. Así que bueno, mucha dificultad, porque nosotros esperábamos que la inflación baje, pero no va a bajar, en realidad está bajando porque hay una manipulación de variables, por ejemplo, que el gobierno nacional está pidiendo que no aumenten los combustibles, por ejemplo, para que el indicador de precios no se levante, con lo cual cuando llegan a pasar las elecciones se va a volver a los precios dolarizados de los servicios públicos, y bueno, eso va necesariamente a incrementar nuevamente la inflación. Este es el plan económico de Macri, no puede esperar otra cosa que no suceda lo que está sucediendo, ya lo advertíamos desde el mismo momento que Macri sumió hace cuatro años atrás, y se está corroborando plenamente. Así que bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y lo que sabemos hacer, que es reunirnos en los primeros días de septiembre con el gobierno provincial, seguramente ahí va a haber algún tipo de novedad que vamos a poner a consideración de los compañeros y compañeros en toda la provincia, tenemos un sistema muy transparente de consulta con cada uno de los delegados y cada una de las escuelas, y sin duda vamos a transitar en la última parte del año no con cláusula gatillo, sino con otras herramientas que nos permitan mantener el nivel de dignidad y podamos seguir incrementando nuestros salarios, a lo mejor no por la vía de la cláusula gatillo, pero sí por otra vía. En relación a eso te iba a preguntar, si esto se puede subir a la mesa, ¿ustedes van a exigir entonces que el acuerdo contemple posibles índices inflacionarios? ¿Se puede tomar alguno en proyección? Pero teniendo en cuenta cómo se da la dinámica de la economía argentina, eso es muy difícil también, ¿no? Nadie podría decir exactamente qué es lo que va a pasar, hoy está muy sensible, toda la economía está muy sensibilizada, y además está muy politizada en el marco de la campaña electoral. Sinceramente, yo no te podría decir con exactitud qué va a pasar en septiembre, sí te puedo decir que tenemos vasta experiencia en el tema y que seguramente vamos a encontrar algún punto de equilibrio entre nuestra necesidad continua de tener un mayor salario y las posibilidades concretas que tenga el gobierno de pagarlo. Si los escenarios electorales son distintos, también la expectativa de los actores económicos va a ser diferente. Si el escenario es el mismo que está planteando Macri, que anuncia que va a ir en un proceso de ajuste más rápido de lo que fuese, seguramente será un panorama más desolador. Pero bueno, lo iremos analizando. Yo no tengo la bola digital, no me gusta la prestidigitación, no soy afecto a ese tipo de cosas, así que no me puedo anticipar sobre escenarios que no conozco. Antes de eso se vienen las elecciones, ¿no? También, ¿y crees que esto entra también o le mete ruido a la elección que hay dentro del gremio, dentro de la UPC? No, no creo. No creo, porque lo que hemos firmado, lo hemos firmado después de las asambleas que se ha decidido por una amplia mayoría resolver lo que resolvimos. A comienzos de este año se rechazó la oferta, hicimos paro, se volvió a rediscutir, se consiguieron mayores aumentos salariales que otros sindicatos que habían pactado por menos valor. Se corrió la cláusula de gatillo que estaba prevista para mayo correr hasta agosto. O sea, nosotros hemos ido en un proceso de diálogo social a un punto que nos pareció mucho mejor que el que se había pactado con otros sindicatos y la gente lo aceptó. O sea, nosotros no estamos forzando ninguna situación que no hayamos previamente discutido y que la gente haya merituado y valorado como factible o como posible. Así que, bueno, si esto se pone en consideración en las elecciones, bueno, será otro motivo u otro elemento de agenda en la cual podemos tener coincidencias o disidencias. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que nos parece, pero fundamentalmente con el consenso de los votos que nos da la mayoría de los delegados en toda la provincia para actuar de la forma que lo estamos haciendo. Como actor político importante de Córdoba y representando a los docentes, que, bueno, es una más importante de trabajadores de Córdoba y de la provincia, ¿cómo estás viendo las PASO de las que falta muy poco tiempo y donde parece que la campaña se está poniendo un poco más virulenta, hay campañas sucias, dentro de lo que es el espectro de medios parece que se disputan allí muchas veces el sentido de estas elecciones y no por lo que pasa de lo que se discute entre las fuerzas políticas? ¿Cómo la estás viendo vos con un dirigente que además ha tomado posición con respecto a lo que va a pasar en este país, en este momento crucial, para la historia de la Argentina, que es una elección a presidente? Mira, yo lo que valoro, a ver, lo que valoro de la actual fuerza política que conduce el país, que ha tenido mucha habilidad para tener la intención de voto que tiene en el país y en Córdoba, que es bastante alta, pese a la catástrofe económica que está llevando adelante a todos los argentinos, a mí me parece que tiene mucha pericia para convencer y para intervenir en el espacio público y en el sentido común, en el sentido de que pese a que hay una situación económica muy difícil la gente todavía sigue teniendo algún grado de expectativas en que las cosas vayan a mejorar yo en lo particular no estoy convencido en esa línea de pensamiento por eso expreso públicamente otra posición a la de la actual conducción del gobierno nacional y que en la provincia de Córdoba está trayendo muchas dificultades al partido gobernante del partido gobierno, está dirimiéndose entre aquellos que apoyan a Macri y aquellos que no apoyan, que apoyan a Fernández pero bueno, como se va manejando en el día a día, como un error es capitalizado por el otro un acierto puede ser tenido en cuenta para bien o para mal me parece que hay que estar muy atento a la marcha general del proceso electoral y fundamentalmente creo que el pueblo, el mundo del trabajo particularmente los trabajadores organizados, el movimiento de Córdoba tiene mucho que ver, Córdoba va a ser prácticamente determinante en el resultado electoral nacional porque la diferencia que obtuvo el actual presidente Macri en Córdoba fue decisiva para que llegara a ganar el ballotage hace cuatro años atrás por lo tanto, como ustedes lo pueden estar viendo tanto Fernández como Macri tienen a Córdoba como un escenario central en donde se dirime el resultado final de las elecciones nacionales y nosotros creo que como trabajadores tenemos mucho para decir y para torcer la intención de voto para un lado o para otro en lo particular me gustaría que se cambiara el signo político de la Argentina a partir del mes de diciembre pero bueno, somos respetuosos también de lo que opina la ciudadanía y a lo mejor lo que nosotros pensamos no necesariamente sea mayoritario si nosotros salimos ganadores será un escenario y si no salimos ganadores tendremos otro Juan Monserrat, te agradecemos mucho este contacto con Buena Vista Radio y que nos cuentes un poquito el panorama que viene con el tema de la cláusula gatillo también porque hay muchos docentes que siguen la radio y para saber lo que puede pasar entonces en el mes de agosto a partir de septiembre comienza la otra discusión te mandamos un abrazo muy grande bueno, un gusto, hasta luego, que le demos ahí va, entonces Juan